Hola, soy Andrea de Argentina. Para mí, un no imposible es aquello que estamos dispuestos a llevar a cabo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión. Creo que si pones toda tu voluntad, no hay imposibles. Por eso, ante los problemas, no te rindas. Sigue, confía en vos mismo. Yo creo que no hay imposibles. ¿Y vos?